Hola, oh sí, la señora Claus, sí, el esposo de Santa Claus. Y dime, ¿te gustaría recibir muchos regalos? Muy bien, pero primero dime tu nombre y cuántos años tienes. Lindo nombre tienes, amigo, y está súper grande. Y dime, ¿cuál es tu regalo favorito? ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¿Quieres muchos juguetes? Claro que sí, te regalaré muchos juguetes, pero primero debes responderme unas preguntas. Muy bien, ¿cuándo se celebra la Navidad? Dime, amigo. ¡Excelente! ¡El 25 de diciembre! ¡Muy bien! ¿Sabes? Eres excelente respondiendo. Y dime, ¿cuándo se celebra la noche buena? ¡Oh, oh! ¡El 24! ¡Qué alegría escuchar! La Navidad es de los niños y la familia. Se pasa una noche buena. Muy bien, Santa Claus, papá Noel, te llevará muchos regalos hasta tu casa a medianoche. Bueno, me tienes que pasar tu dirección para que te lleve hasta la puerta de tu casa. Estoy apuntando excelente dirección. No está muy lejos de aquí. Bueno, amigo, me los saluda a tus papis. Te cuida. Hasta la próxima llamada.